Estamos con Maximiliano Díaz, el entrenador de Country Club, disculpe, por esta gran victoria. Un buen partido, ¿no? En líneas generales, ¿cómo lo vivió? Bien, la verdad que fuimos de menos a más. Empezamos, nos costó encontrar ritmo, pero terminamos con muchas oportunidades en el área de ellos, así que estuvo muy bueno el partido. O sea, salió un poco como lo habíamos pensado. Bueno, a ver, ¿cosas que pueda mejorar este country? Sería un juego bastante sólido en general, pero imagino que usted, con esta lectura que hace el partido, algo se puede mejorar de cara a lo que queda de temporada, que queda bastante, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos buscando ahora ritmo, estamos buscando mucho ritmo de pases, tenemos muchas chicas en selección nacional y por junior, entonces estamos tratando de acoplar los ritmos de juego para jugar cada vez mejor, para tratar de concretar, porque tenemos muchas situaciones, pero no concretamos. Entonces, sin duda que es un defecto para trabajar. A ver, en el lado humano, Maximiliano, más allá del tema de la carrera, ¿no?, que es encabezar este proyecto, ¿cómo te sientes estar al mando de estas pupilas, que son grandes jugadoras, quizás de lo mejor, ¿no?, que tiene este deporte en nuestro país? ¿Qué te trae, no?, ¿qué sensaciones te trae en comandar este proyecto? No, un orgullo total, principalmente porque caí a un club que es muy familiar, es un club con el que me siento muy representado por las chicas, por los equipos, trabajamos mucho con los más chiquitos y creo que eso a uno, de la parte humana justamente, me hace sentir muy cómodo, me identifico mucho con eso, así que estoy muy bien, las chicas la verdad que son fanáticas, les gusta entrenar, se juntan, son amigas, así que hacen todo muchísimo más fácil. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.